¡Hola Peques! Soy Michelle Hernández y bienvenidos a Prensita TV. En nuestro primer video, Alfonso Yanoceli nos hablará sobre los accidentes geográficos. Ponga mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a Aprendamos con Prensita. Soy Alfonso Yanoceli y hoy vamos a hablar sobre los principales accidentes geográficos. Los accidentes geográficos son las características físicas, naturales de la superficie de nuestro planeta. Son la clave para entender la geografía. Han servido durante mucho tiempo como fronteras entre territorios y naciones. Y figuran en los nombres de los lugares en los mapas. Los principales accidentes geográficos son... Las cordilleras son una cadena de montañas unidas entre sí. Un buen ejemplo es la cordillera de los Andes, en América del Sur, que se extiende a lo largo de 7 países. Los volcanes son una fisura en la corteza terrestre, mediante la cual sube todo el material rocoso que se ha fundido a altas temperaturas en el interior de la Tierra. Llanuras son grandes áreas de terreno mayormente plano. Están típicamente a una altura inferior a la Tierra que los rodea, pero pueden ocurrir en altas elevaciones. Ríos son grandes cantidades de agua que recorren un trayecto sin ninguna interrupción. En general, están formados por las aguas subterráneas. Lagos puede definirse como una característica geográfica en forma de presión o hundimiento, que abarca un gran volumen de agua que proviene de muchas fuentes, incluyendo la lluvia, los ríos y el derretimiento del hielo. Esto ha sido todo en nuestra cápsula de hoy. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Muy interesante! ¡Gracias, Alfonso! Y ahora vamos a hablar sobre tecnología en nuestro siguiente video, que es un dron. ¡Veamos! ¿Se imaginan una pequeña máquina que sea capaz de volar y llevar una cámara para tomar fotos y videos? Pues eso es nuestro dron. En la prensa gráfica tienen uno. Se los voy a presentar. El dron LPG es un pequeño vehículo aéreo, tan pequeño que puede caber dentro de una mochila. Tiene cuatro hélices que están balanceados para eliminar el efecto de la vibración en las imágenes. En la parte de abajo lleva una divinuta cámara, que tiene una tarjeta de memoria con la que se puede hacer fotos y videos de alta calidad. Como es un vehículo manejado control remoto, trae un control de mando muy sofisticado, que se puede conectar a internet inalámbrico. Desde este control se dirigen los movimientos del dron. O sea, si queremos que suba, baje o vaya hacia la derecha o izquierda. En la pantalla se puede ver o monitorear el recorrido. Y las imágenes que queremos captar. También podemos ver la información súper útil, como el nivel de batería, la memoria de la tarjeta, la velocidad y la altura. Y hasta una brújula para indicar la ubicación. Este pequeño aparato puede elevarse hasta 700 metros y alejarse hasta 300 metros desde el control remoto. Fantástico, ¿verdad? Informo para Prensita Multimedia, Lucía Arqueras. Y ya que estamos en el mes de adulto mayor, nos despediremos con unos cuantos consejos para cuidar bien de nuestros abuelitos. El primero y más importante es cuidarlos siempre en casa, dándoles mucho cariño. Lo segundo es tener mucha paciencia. Recuerda que algunos ya caminan despacio, no tienen tantas fuerzas como tus papás y a estos se les olvidan algunas cosas. Lo último es muy importante. Si a veces te enojas con ellos, guarda la calma y aléjate un rato hasta que se te pase. Nunca les grites o trates mal, porque se sentirán tan tristes como tú si alguien te tratara mal. Bueno, peques, sigamos al final de nuestra Prensita TV de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye. Prensita TV de hoy. Prensita TV de hoy. Prensita TV de hoy.